Sigo bien enferma Sigo peor que el video anterior ¿Por qué no se pone pausa? ¡Pausa! ¡No sirve! Ya Estoy haciendo tarea Ay, sufriendo Y a última hora Porque son las 11.29 El domingo Y pues tengo que atreverlo Para mañana a las 9 Ay no, me siento Como el vato de Carly Que no deje de estorbar Acompáñame Acompáñame Ya lo llevo avanzado Pero es lo que avancé En la clase En la semana Y tuve como 4 días Para hacerlo Pero no hice nada ¡Ay! ¡Ya! Lo estaba trabajando De que así Es la blanca Y me está ladrando Porque me escucha hablar Porque quiere entrar así Es bien enfadosa Entonces le estaba trabajando así Pero neta que pensar en horizontal Con una figura vertical Está bien difícil Y me cansé Y me dolió la cabeza Y dije Estoy perdiendo mucho tiempo Entonces Pues lo volteé así Y ya pues voy a seguir Ay no, pega Ay que enfadoso Ay le voy a tener que volver A poner cinta ¿Dónde está? Pues ahí no Que aguante un poco Ay no me gusta Que el cabello se me haga así Como copeta de secundaria Yo voy a seguir Aquí tengo la referencia También ¡Qué risa! Porque es un amigo De la Muni Miren Voy a grabarlo mañana Para ponerlo ahí Tengo mucha flojera De quitar el lapso Presente A ver pues ya Mucha risa Mucha risa A ver voy a acercar esto Y voy a escuchar música No les importa Hacer esto Me voy a sentir así Que bien inteligente Ay esta canción Está bien chila Estoy escuchando esta A ver espérenme Me gusta mucho Ay Está muy así ¿De qué? Eh bueno No sé Qué les voy a contar aquí Más que Pues bienvenidos Al proceso Y así Pues Hagan de cuenta Que Estaba muy enferma La verdad Sí me sentía muy mal Es de esos días Que me gasté Más de un rollo Sacudiéndome la nariz Porque parecía Así como regadera Fuente Llave Así que no podía Cerrarla Me escurrían los mocos Así Me corría Ay no Horrible Horrible Eh bueno Al otro día Me llevó al doctor Mi mamá Y Ay no O sea Yo sé Fui a un doctor Sí Pero Eso que tiene Siempre me tocan Buenos doctores Así Que se ve que le saben Y mucha cosa Este doctor Ni me revisó Oigan Hagan de cuenta Que era un chamaco O sea Tenía unos 20 y algo Como que era Recién graduado Y además Era bien Fresa Fresísima Era muy blanco Era de ojo de color Así Tenía un iPhone 14 No sé Pero ahí Trabajaba en el doctor Simi Y así me dijo Ay pues de que Cómo me sentía Y medio le dije así Y me dijo Ay a ver Te voy a revisar La garganta Nomás prendió La lámpara De su celular Y Ni siquiera se acercó a mí Yo estaba sentada De que Cruzando así El escritorio De donde él está Pero yo Pegada hasta la pared O sea No estaba tan cerca Y él nomás Acercó así Su mano Su brazo Más bien Y me dijo Abre la boca Y desde lejos Me dijo Ah sí Traes como rojito Y así Y ya me hizo la receta No me revisó Nada O sea Yo dije O es un doctor Pasado de lanza Bien bueno O es alguien Que le vale Demasiado Y pues yo Digo que es la segunda Se ve que tenía dinero Y yo siento que se graduó De la VMA O sea No es como que Muy malo O así Pero siento Ok En mi mente Él era de que Un tipo Fuckboy Que no le importaba Nada de la escuela Nomás era de que Ash Para hacer las tareas Y todo Como que Ay aquí ¿Sabes cómo? Pero No sé Son cosas que uno siente Me alivie Y eso es lo importante Porque eso ya Hace una semana Ya apenas estoy grabando esto Oigan Ya la volteé otra vez Así es como debe estar Supuestamente Y pues Ahora les voy a contar Del dibujo No tengo mucho Que contarles Pero hagan de cuenta Que usé De todo Siempre que Estoy en la clase De dibujo Y me piden hacer De que Una composición O un dibujo Acá Pues si no Uso todo Uso carbón Uso carbón vegetal Uso tinta Uso lápices Así de carbón Lápiz Normal Todo Todo Marcador Y así Estilógrafo Todo lo que quieran Porque todo Hace falta Y todo me ayuda Y es así de que Lo que se me va antojando Si es una parte muy grande Digo que voy a hacerla Con carbón Mejor lo hago con tinta Y pues así Lo cubro más rápido Bueno esta parte Si está grande Pero se me antojó Hacerlo con carbón Y lo hice rápido Así que no importa Ah también un secreta Es lo que estoy usando aquí Y se me hace así Que bien satisfactorio Porque agarra bien Agarra bien Sobre el carbón Acá Y también aquí Voy a dibujar una monita En la camiseta Y bien a gusto Oigan Me dio mucha satisfacción Hacerla Porque Eso sí No podía cagarla Porque no podía borrarlo Se iba a hacer bien feo Si le quería volver a poner Negro arriba Se iba a hacer todo gris Entonces tenía que todo Hacerla De una sola Y pues Me salió Obviamente Obviamente Me salió suave De que yo sola Ay no De repente sentí Cosas en la garganta Oigan Les digo Hoy es mi cumpleaños Y estoy grabando esto Bueno ya no Ya no es mi cumpleaños Ya es nueve Bueno era mi cumpleaños Hace como una hora Y que otra cosa Pues a este dibujo así Pues tomé la referencia De alguien de mi salón De un amigo Luego dije Ay Como lo hago así De una manera Que me guste Y que no me enfade Lo que voy a hacer Y que me sirva Siempre pienso eso Si me piden hacer una composición Hago algo Hago algo que me guste Mucho así Y que me sirva Para próximas cosas ¿Saben cómo? Algo que sí haría yo Que me quede así Y no nomás De que Ay esto fue la uni Lo voy a tirar Porque si tengo algunas cosas así Pero el punto Es que la hice así Como si fuera un escritorio De pantalla Con un windows viejito Con aplicaciones viejitas Así de juegos Suaves y todo Y eso se me hizo entretenido Y eso fue lo que hice Y por eso me gustó Y ahorita Se está expuesto ¿Qué opinan? Aquí les voy a poner Unas fotos Sí, sí Porque tuve una exposición Y si es un hermosillo Todavía pueden ir a verla No sé hasta cuándo Pero Sí pueden todavía ¿Qué otra cosa Les voy a contar? No sé Oigan No sé Yo no sé qué hablar Yo no sé qué hablar Es más Voy a aprovechar Este momento Para que vayan Y me sigan A mi Instagram Este, este Ese es el arroba Y yo digo Que se pierden de mucho Si no me siguen Está así De que Síganme, síganme Todavía no he subido Este Subí así como Un reel De cuando le quito La cinta azul Muy satisfactorio Y si les gustan Esas cosas Vayan a verlo Así quedó Según yo Ya no estoy enferma Pero bueno Aquí está Ya terminado Y así Presentado Y todo Y creo que ya Ya es todo Ya Váyanse saliendo Ya no hay más que ver Ya no es necesario Que sigan aquí Muchas gracias Por ver Y ya Todo Sí Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias.